¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo que se muere en el suelo Sería como un siervo que se muere en el suelo A veras la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos, tu deber Mi corazón, adorando en la oscura Esperanza de vida, eres tú Vine a adorarte, vine a costarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Eres el Rey, grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor Todo que creaste, unido que viniste O que pensiste por amor Vine a adorarte, vine a costarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a costarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca saben Nunca saben cuánto costo Perdí mala sobre esa cruz Nunca saben cuánto costo Perdí mala sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a costarte Vine a costarte, vine a costarte Vine a decir que eres firme Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a costarte, vine a costarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande, solo tú eres digno Que eres asombroso para mí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eres mi amor No he de estarme en mi ser Dime a tu río, dame vida No sé que me hagas decir Que por lo que me quiera Más de lo que me amas Ven Señor Como dijiste Que rama tu gloria Que rama tu gloria Ven Señor Como dijiste Que rama tu gloria Que rama tu gloria Vencer mis tinieblas Por tu De mi fuerza Por Jesús En fuerza También escondite Alcánzame Si tú Oh Señor Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Que rama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Te amas como padre Como hermano Y como leo Fieras como nadie Fuerza me buscas Para abrazarte Me vuelves en tu amor Yo he visto al dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta duré por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí 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 Tú Tú estás aquí 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 Ya acabamos Dios Oh 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 Ya haces Ya lo amo Señor Hacer lo dices Recuerda en el Señor Oh 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 Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En que está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En que está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrada, no hay cielo cerrada, no hay cielo cerrada No hay cielo cerrada, si está nuestra esperanza, oh gran Dios Hoy cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí Cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me Abu Lo entendí, no supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Amado Salvador Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Pero de una cabeza, rotando sobre un lago de un cerdo azul En esta realidad, ven comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu intelebre voz Enfumo a mi alrededor Puedo sentirte cerca, embriza y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Cuando me llaman, te hablo, te hablo, te hablo Mirando al lunes, un pedazo de donde estoy Se quedan grandes nubes, mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca, embriza y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca, embriza y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Cada día tú me muestras tu bondad Oh, man Claudio mío Cristina y Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia Maestro por excelencia Los ángeles se postragan ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón Mi corazón En toda la canción Para el tiempo y la cruz Que por mí subida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre Me trazar El nombre Es tú El nombre El líder más grande que hay de existir El rey más humilde que el conocido El nombre más influyente Verdaderamente Es el valor deseado Cometido Ni siquiera mi canción No lo puede describir Para entenderlo Tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir para daros razón de existir Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención Sufrió la peor humillación pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su profesión, su nombre es sinónimo de salvación Su reino más grande y el de religión, su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo me deje de creer Mi corazón le dona la canción Para el que murió en la cruz Que por mi subida Dios venció la muerte Al tercer día Al tercer día me dio la vida y viviré Para siempre proclamar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lanzado del camino Lanzado del camino Un desierto Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Cansado de ti Eres cierto he cruzado DÉCansado de tu sciences Cansado dekem Y aunque en la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y a veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Tengo a ti Y se ver que ve En el río de tu espíritu Necesito reemprestar Este seco corazón Se adentro de ti Se ver que ve En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Se adentro de ti Y su ver que ve No, 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 no Su ver que ve Su ver que ve Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Suvergeré en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Suvergeré en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Suvergeré en el río de tu espíritu Suvergeré en el río de tu espíritu Quiero levantar de ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haces defender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar de ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y haces defender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, en lo que haces yo te creo. Creo en ti Jesús, en lo que haces yo te creo. Jesús, en lo que haces yo te creo. Jesús, en lo que haces yo te creo. Quiero levantar de ti mis manos, maravilloso Jesús. Quiero levantar de ti mis manos, maravilloso Jesús. Solo llenas el lugar de tu presencia y haces defender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar de ti mis manos. Quiero levantar de ti mis manos, maravilloso Jesús. Quiero levantar de ti mis manos, maravilloso Jesús. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, yo soy mi poder, recibe en toda la gloria. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, yo soy mi poder, recibe en toda la gloria. Recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria, recibe en toda la gloria. Que está dentro de tu corazón Por escuchar mis braves de tu amor Y escuchamos nuestros manos Y decimos Señor Aquí estoy, cuéntanos conmigo Cuéntanos conmigo Si me llamo en tu sueño 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 Los números se acabarían Buscar mis braves de ese día Y si hubiera suficientes días Para decir tu madre ya La eternidad no alcanza el día Y aún el cielo es más azul Cuando estoy en tu sueño Conmigo conmigo Me amo más que a mí misma Vivir No tengo la razón Para existir Señor Tu eres mi pasión Mi corazón es tuyo Los sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Y aún el cielo es mi pasión Porque ahora estás conmigo Ya no conmigo me has querido Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma No sé si no es mi esperanza Y aunque se me desmás así Cuando estoy junto a ti No me quiero sentar Yo te quiero vivir Te amo para tu fe Te amo para tu fe Te amo más que a mí es mi vida Te amo conmación Te amo conmigo Te amo más que a mí es mi vida Te amo conmigo Te amo conmigo Te amo más que a mí es mi vida Te amo conmigo Te amo conmigo Te amo más que a mí es mi vida Yo no tengo otra razón Para insistir Señor Tu eres mi pasión Te amo más que a mí es mi vida Te amo más que a mí es mi pasión Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Este es tiempo para humillarnos ante Ti, Señor. Reconocemos la gloria y una presencia en Su presencia, Señor. al besar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor, y compruebo la pobreza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, y te adoraré mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar, y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, me adoro a ti, me adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor, y con nuevo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad, me adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar, y contemplar tu santidad, y con contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar, para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré esta luz Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa veniste a un lugar Me recibes en casa, para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñarás a confiar cuando mi fe es fallada Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa veniste a un lugar Me recibes en casa, para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa veniste a un lugar Y me recibes en casa, para siempre Te persigo, en tu mesa veniste a un lugar Y el asombrante es, tu bondad me persigue Y el asombrante es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa veniste a un lugar Y el asombrante es, tu bondad me persigue No te miras, no te encuentras y nunca te rindes, tu amor inagotable es, tu mundo te persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, harás siempre, tu amor inagotable es, tu mundo te persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, harás siempre. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste el nombre. Me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, díganselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. 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 Vamos, díganselo a él. Te amo más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más. Te amo más que a mi vida. 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 Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que es Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que es Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Te puede señalar Te puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte Amor No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Sentado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Oh, oh, oh Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh Maestro, queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás, te anhelamos, Señor Te sigo, te adorar, tú eres el amado, eres el deseado Te encuentro en tu corazón, Señor Amado mío 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 Tú eres el amado Amado mío Y ya светlingle Un es el deseado Amado mío Amado mío Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies. Gloria, gloria de lo alto, gloria de lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste en tu mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha ensalado del más alto lugar. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria de lo alto, gloria de lo alto. Gloria, gloria de lo alto. Gloria, gloria de lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria de lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria de lo alto, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria de lo alto, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria de lo alto, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. gloria, gloria de loesc이지, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria de lo alto, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al reino. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre cantaré. Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en lo alto ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú sabes lo mejor de mí, de mí, de mí, de ti Tú sabes lo mejor de mí, de mí, de mí, de mí Antes de ti nadie me había dicho yo te quiero Tomado de la mano mientras mirábamos el cielo Me diste ese beso, el más sincero Hoy fue cuando supe que no sería pasajero Ay, mami, tú me tienes mal, un talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguna más Ay, mami, no la conocí, atrevida y sensual Ay, mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal Porque tú quieres esa linda forma de amar Cada vez que te acerco me quiero alejar No conozco en otra mitad de mí, de mí, de mí, de mí, de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú sabes lo mejor de mí, de mí, de mí, de ti Tú sabes lo mejor de mí, de mí, de mí, de mí En mi ropa está tu fragancia Aunque estemos a la distancia Donde voy tú vienes conmigo Conectado por los latidos Funcionó la ley de atracción Cuando cruzamos la mirada Tú te negabas al amor Y ahora te tengo enamorada Ay, papi, tú me tienes mal Talento natural Eso que tengo amor no lo tuve con ninguno más Bailándola con así, atrevida y sensual A mí tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal No conozco en otra mitad de mí Antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar Si tú, buscate aquí? Yo buscate lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Yo buscate lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Oh, yeah, feliz Yo se le paso a mi Lady, lady En el año de Argentina Fuimos sin equipaje Ya, bien Dile que lo traje Tengo un gran manantial Que fluye con libertad Es el río del cielo Que pronto desbordará Todo lo inundada Las calles de la ciudad Es el río del cielo Que pronto desbordará Portaremos su gloria Llevando su verdad El Espíritu Santo Traerá libertad Aleluya Aleluya Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Aleluya Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Aleluya Tengo un gran manantial Que fluye con libertad Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Portaremos su gloria Llevando su verdad El Espíritu Santo Traerá libertad Por libertad Aleluya 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 Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya 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 Es el río del cielo Que pronto desbordará Es el río del cielo 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 Aleluya 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 Es el río del cielo Es el río del cielo Es el río del cielo Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, Así eres tú Señor. ¡Suscríbete al canal! Ferviente, en un papel no lograría escribir mis pensamientos Han sido tantas bendiciones que me embarcan sentimiento Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor Provocando este clamor Gracias Simplemente gracias Y por siempre gracias Señor y Dios Gracias Y por siempre A ti Solamente Para siempre A ti Te perdí la mañana A despertar el sol enciende Tengo el corazón colmado de gratitud y ardiente En un papel no lograría escribir mis pensamientos Han sido tantas bendiciones que me embarcan sentimiento Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor Provocando este clamor Gracias Gracias Simplemente Gracias 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 Y por siempre Gracias 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 Daré las gracias, solamente y para siempre a ti. 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 De tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser, tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar El agua que sacia mi ser, tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar El agua que sacia mi ser, tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar Abre, 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 abre De tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser, tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar La gloria sea Él La gloria sea Él Tu inagotable amor Tu inagotable amor Y valor a lo que no valía nada Y no entiendo como pude estar tan lejos Tuve al lado todo aquello que buscaba Y no entiendo como pude estar tan ciego Y no vi que fuiste tú, hoy todo tiene sentido al ver tu cruz Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón De las heridas que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón De las heridas que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor El no buscar es un principio lo que siempre estuvo El ignorante es el comienzo lo que mantuvo Así viví y reconozco que hice mal Me perdí en mis deseos No te busqué al final de la jornada Sin fuerzas, energía, sin nada Con una me enterrada, misión desbloqueada Y en efecto vivía como si fuera ser perfecto Me creía sabio, un poco de intelecto Fui usted, algo a que esas son mised Aún cuando era ciego en ignorancia me atrapaba en una red Aún cuando quería caminar mi propio norte Tu presencia se mantuvo aquí, dando un soporte tu día En mi sequía, sobre mi travesía Conmigo me arrastré y yo no lo sabía Mi amor fue el transporte, quien me llevó a tu amor El no haber venido antes fue un peor error Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón De las heridas que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Yo ahora entiendo Que fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón De las heridas que acababan con mi vida Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor Yo ahora entiendo Que no acercarme a ti fue mi peor error Es evidente Es de tú quien hago el ponte Que conecta lo del cielo con la gente No es suficiente No luchas mi condición existente Tú haces que me vea diferente La mente se engañosa Y me estaba llevando hacia el abismo Pensando que podía por mí mismo La autosuficiencia me detiene Y a mí da que yo ande Me hago ahora de rodillas Sé que soy mucho más grande Y mi falta Sé que como cuando te la curres Y te sigo después cuando la descubres La expones a la luz de tu palabra Y con ella me transformas Me rompes para luego darme forma Y en hora buena Mis errores se quedaban pena Con parados con tu gracia Son como un rango de arena Eres sustento Mi paz y el fundamento Hoy sé que existe con todo momento Es de tú quien me salvó Y quien curó mi corazón De las heridas Que acabaron por mi vida Lo que en verdad era el amor Y ahora entiendo Que no acercarme al fin Fue en mi peor error No entiendo Sí, no entiendo Pero a mí me arsenia Con gratitud me quiero acercar, solo vengo a mi vida, acércala, no sé cómo es besarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Gracias por ver, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Con gratitud me quiero acercar, solo vengo a mi vida, acércala, no sé cómo es besarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús Amado Señor Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Te va a estar junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí No puedo vivir Si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que brama por agua En un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Que sería de mí Si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Si no me hubieras perdonado Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que brama por agua Que brama por agua En un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Verás la luz Que brilla en las tinieblas Abro mis ojos Yo no fuera por tu gracia Mi corazón Adorando en los muros Esperanza de vida Eres tú Vine a adorarte Vine a acostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres el Rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor Todo que creaste unido que viniste Todo que te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a acostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Vine a adorarte Vine a acostarte Vine a decir que eres tío Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Nunca saben cuánto costo de mi maldad Sobre esa cruz Nunca saben cuánto costo de mi maldad Sobre esa cruz Nunca saben cuánto costo de mi maldad Sobre esa cruz Sobre esa cruz Nunca saben cuánto costo de mi maldad Sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a acostarte Vine a decir que eres firme Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Y eres asuntoce para mí Vine a adorarte Y vine a acostarte Vine a decir que eres tío Solo tú eres grande Solo eres lindo, eres asocioso para mí Solo eres lindo, eres asocioso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres lindo Solo eres lindo, solo eres lindo, eres asocioso para mí Solo eres lindo, eres asocioso para mí Vieron hacia atrás y veo cómo comencé Y cómo tu mano aquí me trajo Tu sinceridad no puedo comprender cómo he logrado Mantenerme tanto y me he desmayado Y yo ya no creo que estás en verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Y yo ya no creo que estás en verdad Y yo ya no creo que estás en verdad Y yo ya no creo que estás en verdad Y yo ya no creo que estás en verdad Y yo ya no creo que estás en verdad Y yo ya no creo que estás en realidad días, y no es un lugar, todo el mundo, y nada de este tiempo, pero con caralho que me das, con los ojos cerrados, con la de tu mano, es que ya no tengo que llorar, solo hay una verdad, es tu amor, que me sostiene, es tu amor, que me mantiene, me ayuda hasta volver, y no caer, es tu amor, que me da la vida, la canción, que me motiva, es tu amor, que me importa, yo ya no tengo que llorar, solo hay una verdad, Eres mi pasión, eres mi voz, eres mi amor. Mueve el estante en mi ser, déneme a tu río, dame vida. No sé que me hagas decir que por lo que me quieras, más de lo que me amas. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Alcánzame, oh Señor, incóndame con tu amor, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, me amas como padre, como hermano, y como león, pero como nadie. Con fuerza me buscas, para abrazarme, me vuelves en tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, me amas como padre, como hermano, y como león, pero como nadie. Con fuerza me buscas, para abrazarme, me vuelves en tu gloria. Oh Señor, me amas como padre, como dijiste, derrama tu gloria. Oh Señor, me amas como padre, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Oh Señor, me amas como padre, 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 oh Señor, me am Audio Jumbo 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 Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Gracias.